Muy buenos días, en este momento entre 18 y 19 grados centígrados al sur de la ciudad, predominando las condiciones de cielo nublado variable, existe la probabilidad de lluvia ligera, pero esto solamente en un 20%, pero bueno, buenas noticias, esta capa de nubosidad se va rompiendo poco a poco para darnos condiciones de cielo completamente despejado, una máxima de 29 para este clásico y bueno, cerramos esta jornada con 22 grados centígrados, es un breve avance, yo regreso un poquito más adelante, muy buenos días. No, pero tú eres rayado, ¿no? Más tardecito vamos a ver cómo está el operativo de seguridad, va a estar en el BBVA. 1.400 elementos de seguridad, 600 adentro y la gente que sea libre y loco no puede reunirse para que no haya manifestaciones libres y locos. Hoy hay temas importantes respecto a la nueva ley de espectáculos, el tema de vialidad, vamos a ir un ratito al puente Bailarín, ¿te acuerdas? Vamos a ver si lo van a echar a andar o no. Y bueno, todos los detalles contigo, Daniel, un poquito más adelante. Claro que sí, porque también hay bajas importantes para el partido y para que sepa más o menos a quién apostarle, no se deje así ir como el league de 5-0. ¡Verell! Muy buenos días, ya estamos de regreso, ya las 7 con 29 minutos y actualmente al sur de la ciudad predominan las condiciones de cielo nublado variable, en este momento 19 grados centígrados. Cabe mencionar que existe un 20% de probabilidad de que se esté reportando la precipitación, pero esto de manera, una llovizna muy ligera. Bueno, como es costumbre, inicio con la imagen de satélite y les comento que sistema de baja presión en la altura más corriente en chorro y débil frente frío, afectando con nubosidad densa, sobre todo en el sureste de la República Mexicana. Y es que se han estado reportando algunos chubascos y tormentas eléctricas o lluvias de manera dispersa en el sur y sureste del país. Por otro lado, la escasa nubosidad se hace presente para el occidente centro y sur de la República Mexicana. En el noroeste y norte del país predominan las condiciones de cielo medio nublado, esto debido a nubes altas. Pero las condiciones de cielo medio nublado también persisten para el noreste del país, esto es debido a bancos de nubes bajas que están predominando en el noreste de la República Mexicana. Y al menos para las próximas 48 horas sin lluvias significativas en la mayor parte de la República, solamente debido al frente frío y a este sistema de baja presión que está generando nubosidad densa, sobre todo en el sur del Golfo de México y sureste del país. Estima que persistan los chubascos y tormentas eléctricas, pero esto de manera aislada. Nos pasamos ahora al pronóstico del día de hoy aquí en la Sultana del Norte. 29 grados centígrados es el valor máximo de esta jornada, predominando las condiciones de cielo completamente despejado. Pero ¿qué nos espera para la hora del partido? Bueno, pues preste mucha atención que tenemos un valor de 26 grados centígrados, predominando las condiciones de cielo completamente despejado. Vaya haciendo usted sus pronósticos para este partido. Yo ya le tengo el mío. 26 grados es la temperatura que va a estar predominando para esta jornada de sábado. Nos pasamos ahora al pronóstico de los próximos cinco días. Mañana domingo 19 es el valor mínimo máximo de 30 grados centígrados. Solamente existe un 10% de probabilidad de precipitación, predominando las condiciones de cielo medio nublado o parcialmente soleado. Esta tendencia se extiende para este lunes inicio de semana, donde el valor máximo va a estar oscilando entre los 32 y 33 grados centígrados. Mismas condiciones, mismas temperaturas que se extienden para este próximo martes. Es el miércoles cuando incrementa un poquito la probabilidad de precipitación, hasta un 40% desciende ligeramente el termómetro a comparación del martes. 16 es la mínima máxima de 24 grados centígrados. Ambiente muy agradable que va a estar predominando para este miércoles mitad de semana. Y para este próximo jueves 11 es el valor mínimo máximo de 21 grados centígrados. Solamente existe un 10% de probabilidad de precipitación, pero que no se espera para el resto del estado de Nuevo León, al menos para la jornada del día de hoy, predominando las condiciones de cielo mayormente despejado. Esto es válido para Náhuatl, donde el valor máximo va a estar oscilando entre los 28 y 29 grados centígrados. 30 grados para Sabinas, Hidalgo, Caderey, Tachina, Montemorelos, Linares y Galeana, donde las condiciones de cielo despejado. Y este es el valor máximo que va a estar oscilando entre los 30 y 31 grados centígrados. El pronóstico para el estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo 10,20, la mínima máxima de 29 grados centígrados. 20,30 es el caso de Reynosa. 26 es el valor máximo para Matamoros, San Fernando 29. Ciudad Victoria 16 es la mínima máxima de 32 grados centígrados. 31 para Ciudad Mante y para el bello puerto de Tampico. 21 es el valor mínimo máxima de 27 grados centígrados, predominando las condiciones de cielo mayormente despejado. Mayormente despejado también para el estado de Coahuila, donde en Ciudad Acuña se estiman máximas que oscilen entre los 26, 25 y 26 grados centígrados. En el caso de Monclova, máxima de 31, Parras 29, Torreón también 31 grados centígrados. Y Saltillo 27, predominando las condiciones de cielo completamente despejado. Hasta aquí los detalles del estado y pronóstico del tiempo. Yo regreso un poquito más adelante, pero continuamos con más de Telediario. Muy buenos días. Continúan oscilando los 18 y 19 grados centígrados al sur de la ciudad. Y aunque todavía persisten las condiciones de cielo completamente nublado, existe esta probabilidad de precipitación en un 20% solamente en el transcurso de esta mañana. Pero usted no se mortifique que esto poco a poco se va a ir disipando, porque el día de hoy predominan las condiciones de cielo completamente despejado. 29 grados centígrados es el valor máximo para esta jornada. Y cerramos esta jornada de sábado con 22 grados centígrados. Es un breve avance. Yo regreso un poquito más adelante. Muy buenos días. ¿Hoy? Sí, sí lo voy a ver. Sí lo voy a ver. Y para mí gana Rayados. O sea, es la actitud. Pero si yo estoy preguntando si lo vas a ver. Nada más sí lo vas a ver. Nada más sí lo vas a ver. Sí, y gana Rayados. Tú, yo honestamente, el día de hoy tengo el corazón más grande. Ay, mire, pues vea, chica. No, pero temprano. Oye, pero el corazón más grande va a terminar temprano. Fines Mori. Felicidades. 25, no vaya a quererse negar. Ah, yo digo, para que... Y eso comienza como, hay que ponerlo en titulares, por favor. No lo digas para ellos. Si es de Rayados, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos de regreso. Persisten los 19 grados centígrados al sur de la ciudad. Y aunque persisten las condiciones de cielo nublado variable y una pequeña probabilidad de precipitación, usted no se preocupe que para el transcurso de esta tarde esas condiciones van a cambiar a completamente despejado. Tendremos un valor máximo de 29, que más adelante le doy los detalles. Mientras tanto, inicio con la imagen de satélite. Lo más relevante en esta imagen es la corriente en chorro y un sistema de baja presión en la altura acompañado con un débil frente frío que está generando nubosidad densa y algunos chubascos y tormentas eléctricas en el sur del Golfo de México y sureste de la República Mexicana. Y se estima que al menos en las próximas 48 horas estas condiciones persistan para esta región, donde estas precipitaciones se pueden estar haciendo presente, sobre todo para el sur del Golfo de México y el sureste del país. Nos pasamos ahora al pronóstico del día de hoy aquí en la Sultana del Norte. Ya se lo mencionaba hace un momento, la probabilidad de precipitación es solamente en el transcurso de esta mañana. Se va a ir disipando estas condiciones de cielo nublado para dejar condiciones de cielo completamente despejado. 29 es el valor máximo para esta jornada y cerramos esta jornada de sábado con 22 grados centígrados. El pronóstico más o menos para las 7 de la tarde, que es la hora del partido, es de 26 grados centígrados. Condiciones de cielo despejado, usted ya vaya haciendo los pronósticos de este clásico. Yo ya le tengo el mío, 26 grados centígrados. Nos pasamos al pronóstico de los próximos 5 días. Para mañana domingo, 19 es el valor mínimo, máxima de 30, pero dominando las condiciones de cielo parcialmente soleado. Esto se extiende también para este próximo lunes, donde la temperatura aumenta hasta los 33 grados centígrados. Mismas condiciones de cielo, mismas temperaturas también para este próximo martes. Y este miércoles, mitad de semana, existe la probabilidad de precipitación. Esto está en un 40%, deja condiciones de cielo nublado variable. 16 es la mínima, máxima de 24, y este próximo jueves, 11 es la mínima, máxima de 21 grados centígrados. Nos vamos rápidamente a lo que resta del estado de Nuevo León. Temperaturas máximas que van a estar oscilando entre los 30 y 31 grados centígrados, predominando las condiciones de cielo completamente despejado. Hasta aquí los detalles del estado y pronóstico del tiempo. Vámonos a un pequeñito corte comercial, pero continuamos con más de Telediario. Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlos en este sábado a través de la señal de Milenio Televisión. Yo ya me encuentro lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo y como es costumbre, inicio con la imagen de satélite. Les comento que condiciones de cielo completamente despejado son las que predominan en el occidente, centro y sur de la República Mexicana. Por lo tanto, también por cuestiones de nubes altas, predominando las condiciones de cielo medio nublado en el noroeste del país, así también como en el norte de la República. Mientras tanto, el noreste de la República Mexicana se mantiene con condiciones de cielo medio nublado. Esto es debido a bancos de nubes bajas que predominan en esta región. Por otro lado, sistema de baja presión en la altura, más corriente en chorro y débil frente frío, afectan con algunos chubascos y tormentas eléctricas o lluvias de manera dispersa, sobre todo en el sureste del país y algunos sectores, sobre todo en el sur del Golfo de México. Y se estima que al menos para estas próximas 48 horas en cuestión de precipitación, continúan reportándose estos números de chubascos y tormentas eléctricas en el sureste de la República Mexicana y en el sur del Golfo de México. Nos pasamos ahora al pronóstico del día de hoy aquí en la Ciudad de México. 6 grados centígrados es el valor mínimo, pero esto tiende a recuperarse para el transcurso de esta tarde donde estimamos una máxima entre los 23 y 24 grados centígrados, predominando las condiciones de cielo completamente despejado. Estas mismas condiciones también son válidas para este próximo domingo, 7 con 22, y para este próximo lunes, 9 con 24, predominando las condiciones de cielo medio nublado. Para la Perla Tapatía, 11 con 28, completamente despejado. Esta tendencia se hace presente también para mañana domingo y para este próximo lunes. Mientras tanto, para la Sultana del Norte, 18 es el valor mínimo. Esto tiende a recuperarse hasta los 29 grados centígrados, una tarde ligeramente cálida donde se estiman condiciones de cielo medio nublado. Medio nublado también para este próximo domingo, 19 con 30, y va en aumento de la temperatura, 19 con 33 para este próximo lunes, donde las condiciones de cielo persisten en medio nublado. Nos pasamos ahora a la mayor parte del oriente de la República Mexicana. Condiciones de cielo nublado variable, 12 con 20, es el caso de Jalapa, 21 con 26 para Veracruz, Poza Rica, 17 y máxima de 30, predominando las condiciones de cielo medio nublado. Y despejado para Cuernavaca, 10, la mínima máxima de 27 grados centígrados. Ahora nos pasamos al pronóstico de Puebla, 6 con 22, predominando las condiciones de cielo medio nublado. Esto se extiende también para mañana domingo, pero es el lunes cuando existe una ligera probabilidad de precipitación. 1 con 22 es el caso de Toluca, esto persiste también para los siguientes días, donde predominan las condiciones de cielo completamente despejado. Y despejado también para la mayor parte del sur de la República Mexicana, Jalapa 22 con 31, Manzanillo máxima de 30, Morelia 6 con 26. Y en el caso de Acapulco, 21 la mínima y máxima de 33 grados centígrados. Nos pasamos también al pronóstico de Oaxaca, 8 con 27, predominando las condiciones de cielo nublado variable. Nos pasamos ahora al pronóstico de Pachuca, 4 con 21, condiciones de cielo completamente despejado. Esto también se extiende para el día de mañana domingo y para este próximo lunes, donde estimamos una mínima de 7 y una máxima de 24 grados centígrados. El pronóstico para León, 5 con 27, completamente despejado, son las condiciones de cielo que van a estar predominando para esta jornada. Nos pasamos al pronóstico de la mayor parte del noreste del país. En el caso de Ciudad Mante, 20 con 33. El bello puerto de Tampico, máxima de 29, predominando la escasa nubosidad. En Ciudad Victoria, máxima de 32, al igual que en Linares, máxima que va a estar oscilando entre los 31 y 32 grados centígrados. En Ciudad Juárez, 10 como mínima, máxima de 28, condiciones de cielo completamente despejado. Esta tendencia es válida para este domingo, 9 con 27 y este próximo lunes, la máxima estará oscilando entre los 21 y 22 grados centígrados. En Chihuahua, condiciones de cielo completamente despejado, 9 la mínima, máxima de 29 grados centígrados. Esto se extiende para los próximos dos días, donde predominan las condiciones de cielo despejado. Condiciones de cielo también despejado para Durango, 6 con 26, 8 con 21 es el caso de Zacatecas. Aguascalientes, 7 la mínima y máxima de 26 grados centígrados. Y en Torreón, 11 la mínima y se incrementa hasta los 31 grados centígrados, predominando las condiciones de cielo completamente despejado. Despejado también para Tijuana, 12 con 21 es el valor máximo y hay probabilidad de lluvia, pero esto hasta el próximo lunes para que esté al pendiente. En la mayor parte del noroeste de la República Mexicana, mayormente despejado, 19 con 32 es el caso de La Paz. Cabo San Lucas, 22 con 29. Y en el caso de Mexicali, condiciones de cielo medio nublado, 14 es la mínima y máxima de 30 grados centígrados. Ya para finalizarnos, pasamos al sureste del país. En Campeche existe la probabilidad de precipitación, al igual que Villermos y Chetumal, donde se estiman máximas que van a estar oscilando entre los 26 y 27 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Fue un placer saludarlos. Que tengan un excelente sábado.